Dos de las chivas para cobrar, y para el rebote ya lo sabemos, está Pizarro, que también es rápido y por eso se queda ahí cubriendo. ¡Está solo el rebate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de chivas! Un gancho para aparecer en un claro sabiendo que la pelota va a llegar ahí. ¡Tira!